¿Un intento de escapar de una prisión de máxima seguridad? ¿Crees que tengan éxito? Bueno, te lo spoileo. Esta película, escrita por Richard Toggle y dirigida por Don Seagall, nos presenta a Frank Morris, quien está siendo ingresado a la prisión de máxima seguridad llamada Alcatraz. Esta prisión tuvo muchos intentos de fuga. 36 presos participaron en 14 intentos. 9 de estas personas lo intentaron una segunda vez, 7 fallecieron y 2 terminaron ahogados. Después de que los guardias examinaran a Frank, lo llevan a su celda correspondiente, dándole la bienvenida a Alcatraz. Durante sus días como prisionero, ve como uno de los reclusos alimenta con pasta a un ratón. Por otro lado, otra persona a lo lejos intenta llamar la atención de Frank. Una noche, el alcaide quiere hablar con Frank, mencionándole que Alcatraz no es como las demás prisiones en los Estados Unidos, ya que allí cada prisionero está solo, en celdas individuales. Mientras le continúa explicando las reglas del lugar y debido a un descuido del alcaide, Frank roba un cortaúñas que estaba en el escritorio. Mientras se bañan, aparece el mismo recluso que intenta llamar la atención de Frank en la hora del almuerzo. Este recluso se hace llamar Wolf, un popular violador del lugar. Wolf le insinúa a Frank sus deseos sexuales hacia él. Frank, como respuesta, lo golpea y le pone el jabón en la boca, dejándolo tirado en el suelo. Llevan a Frank a su primer trabajo, la biblioteca. Allí conoce a quien se hace llamar English. Este último le comenta a Frank que tiene dos cadenas de 99 años, ya que un día estaba en un bar y dos tipos empezaron a fastidiarlo y uno de ellos le sacó un cuchillo, pero no sabían usarlo, así que English los mató. Frank le menciona que podía haber alegado defensa propia, pero English le dice que eran dos personas blancas. Frank se dirige al bloque D, donde empiezan a ofrecer libros o revistas a quienes quieran. Después vemos a Frank en el patio de la prisión. Allí conoce al anciano Doc, quien es un pintor. Después de una breve conversación, Frank se dirige hacia English, quien está en el escalón más alto. Varias personas de tez negra lo intentan detener, pero English les dice que no importa. Al subir, English le explica que cuanto más alto te sientas, más estatus tienes. Frank le pregunta entonces si él es el rey. English le comenta que sí. A la noche, un guarda le dice a Frank que le quiere dar un trabajo permanente de carpintería, mencionándole además que es un trabajo pago de 15 centavos la hora. De nuevo en el patio de la prisión, vemos como Wolf se acerca hacia Frank, quien está hablando con Doc. Este último le informa que Wolf se acerca. Frank le pregunta si tiene una mano escondida. Doc le dice que sí, y es la derecha. Acto seguido, Frank logra retener el golpe de Wolf y lo golpea. Cuando los oficiales aparecen, Wolf logra acuchillar a uno. Uno de los guardias dispara un arma para que Wolf se calme. Al atraparlo, se lo llevan al bloque D junto a Frank, aunque este último no tuvo la culpa de nada. El bloque D es característico, ya que es más parecido a un casillero escolar grande que a una celda común. Allí no hay luz. Al día siguiente, dejan allí a Wolf, pero Frank es liberado del bloque D. Un día, mientras se revisan las celdas, el alcaide se da cuenta que Doc lo está pintando a él, así que ordena que le saquen todos los privilegios de pintura, simplemente por querer hacerle una maldad enorme a Doc. Así, un guarda le menciona a Doc que los privilegios de la pintura fueron removidos. El mismo día, muchos reclusos deben ir al trabajo de carpintería, incluyendo a Frank y a Doc. Allí, Frank nota una actitud extraña de parte de Doc, así que le dice al guarda que estará vigilando a Doc, ya que lo ve muy triste. A Doc le dan un hacha, y de manera muy fría, decide cortarse los dedos de su mano frente a un guarda. En la celda aparece English, contándole a Frank que a Doc le habían quitado su privilegio de pintar, y fue por eso que hizo lo que hizo. En la hora de almuerzo, el alcaide llama a Frank para decirle que escuchó sobre un accidente en el trabajo de carpintería. Frank le responde que no fue un accidente, sino que simplemente hay imbéciles que se ofenden fácilmente. Cuando Frank se sienta a comer, lo hace con un par de excompañeros que tuvo en una instancia en la cárcel de Atlanta. John y Anglin, ambos son hermanos. En la celda, Frank se da cuenta que el hormigón que se encuentra alrededor de la rejilla de su celda es lo suficientemente débil como para astillarse, así que es donde empieza su plan de escape. En el almuerzo le cuenta su plan a John y Anglin, mencionando que va a acabar con un alicate de uñas hasta hacer el agujero más grande a través del corredor, llegando arriba del bosque de celdas o tal vez al techo. Uno de los hermanos le pregunta cómo esconderán el agujero, a lo que Frank responde que romperán anuncios de las revistas y dibujarán rejillas en el papel, para después tapar el agujero. Para esto, la idea de Frank es salir de noche, así los guardas se darán cuenta hasta la mañana siguiente, pero de igual forma deben hacer cabezas falsas con plástico o algún otro material. Para su suerte, uno de los hermanos trabaja cortando cabello en la prisión, así que puede recolectar cabello para usarlo. Uno de ellos pregunta cómo cruzarán la bahía. Frank le dice que se robarán algunos pilotes y cementos de contacto, para así hacer una balsa y algunos salvavidas, agregando que él sabe cómo hacerlos, ya que lo aprendió en mecánica popular. Al final, uno de sus amigos pregunta cuáles son las probabilidades de que funcionen. Frank menciona que son pocas. Así es como, poco a poco, Frank, John, Anglin y Charlie empiezan a turnarse para ir cabando. Charlie es el último en incorporarse a la misión, y esto debido a una llamada que tuvo con su esposa, donde esta última le menciona que su madre fallecerá en algunos meses. Otro día, en horas del almuerzo, Frank les menciona que con el cortaúñas le tomará años poder cabar lo necesario para poder escapar. Mientras lo menciona, se le viene una excelente idea, así que llama a un guarda y le pregunta si le pueden cambiar la cuchara, ya que esta huele demasiado mal. Uno de los hermanos capta enseguida el plan de Frank, así que le dice al guarda que él quiere trabajar en la cocina. El guarda acepta que vayan y cambien la cuchara, así que, mientras John entretiene al que se encarga de los cubiertos, Frank cambia la cuchara, pero en lugar de una, toma dos y se va para su sitio. Vemos como Frank, cada vez más, logra expandir el agujero. Vemos como pasa el tiempo, y poco a poco el plan va saliendo tal cual lo habían planeado. Podemos observar como empiezan a pintar la cabeza falsa que utilizarán. Después vemos como Frank logra entrar por el agujero que hizo, revisando como es el trayecto que tendrían que tomar para su día de escape. Pero al mismo tiempo vemos como un guarda se aproxima a la celda. Charlie le hace la señal, pero cuando el oficial llega a la celda, lo que logra ver es la cabeza falsa con pelo. Al final no le toma mucha importancia y se va. Ahora vemos como Frank sigue conociendo el recorrido que deben hacer después, pero el guarda vuelve y le pregunta a Charlie por qué Frank se durmió temprano. Charlie le responde que se sentía mal. En ese momento, al guarda se le cae su bastón, haciendo mucho ruido. Sin embargo, se da cuenta que Frank no se despertó ante el ruido provocado, así que empieza a sospechar. Mientras se acerca para tocarle la cabeza a Frank, nos damos cuenta que en algún momento Frank llegó a la celda y se acostó, impidiendo ser descubierto. Mientras ven una película, Frank se pregunta si están listos los salvavidas. Uno de los hermanos le menciona que aún no, pero que para el martes los tendrá listos. Así que Frank decide que el martes en la noche empezarán con el escape definitivo. El lunes aparece English para entregarle unos libros a Frank, diciéndole que se verán mañana. Acto seguido, Frank le dice adiós, dándole a entender a English que nunca más se volverán a ver. Ante esto, Frank le extiende la mano e English se la estrecha. Pasan las horas y sorpresivamente deciden revisar la celda de Frank. Sin embargo, después de revisar, no encuentran nada sospechoso. Al día siguiente aparece Wolf en el patio de la prisión, con un objeto punso cortante para intentar herir a Frank. Sin embargo, aparece English, quien evita que esto pase y lo lleva donde está su pandilla. Es la noche de la fuga, pero Charlie termina poniéndose demasiado nervioso, a tal punto que no se reúne con ellos. Aún así, cambia de opinión. Sin embargo, es muy tarde para él y tendrá que quedarse en su celda. Podemos ver cómo está acostado, llorando, lamentándose de su decisión. Frank junto a los dos hermanos empiezan a escapar por el techo, evitando ser vistos por los guardias. Suben por una malla para después esconderse entre unos arbustos. Llegan a la orilla de un río y preparan los salvavidas, y una vez en el agua empiezan a nadar, escapándose con éxito de Alcatraz. A la mañana siguiente, cuando los guardias revisan las celdas, se dan cuenta de la fuga. Podemos ver cómo Inglis se encuentra feliz de saber que Frank lo logró. Hacen una búsqueda exhaustiva hasta la costa. Sin embargo, un sargento le menciona al alcaide que encontró unas fotos, así que el alcaide cree que se ahogaron, pero el sargento le menciona que quizá dejaron las fotos para hacerles creer que se ahogaron. Al final, el alcaide se queda con la idea de que se ahogaron, mientras su acompañante le informa que tiene una llamada desde Washington para dar explicaciones a sus superiores al respecto. Hicieron una larga búsqueda, prometiendo que encontrarían los cuerpos de Frank, Junk y Clarence. Sin embargo, nunca los encontraron. Alcatraz fue cerrado menos de un año después de su primera fuga. Fuga que nunca llegó a saberse si fue exitosa o no. Esto fue la fuga de Alcatraz. Recuerda que, si el video te gustó, te pido por favor que le des me gusta, te suscribas y lo compartas con tus familiares y o amigos. Nos vemos en el próximo video de Te lo Spoileo.